Y ahora, regresamos con lo mejor del programa para la comunidad hispana, Radio La Voz de Nevada. Continuamos aquí en Platicando con Rosana Romero, gracias por su sintonía, y ya en este segmento donde conversamos con el abogado criminalista Tony Avetangelo. Abogado, good morning, ¿cómo estás? Muy bien, hola. Hola, muy bien. Arelice que nos acompaña también, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Para traducir lo que el abogado Tony dice, y para entender exactamente los términos legales, que es importante que usted sepa, vamos a tratar este tema, que es importante hacerlo, porque se trata de la custodia de los niños cuando los padres mueren, y volvemos al caso de Dennis Prince y Ashley Prince, los abogados que fueron asesinados por el ex-suegro de Ashley Prince. el mes pasado, bueno, hace dos meses ya aquí en Summerlin, en Las Vegas, porque Ashley estaba casada con otro señor de apellido Houston, y tenía dos hijos con él y estaba en una lucha legal por la custodia de esos dos niños. Pero Ashley ya había tenido una tercera hija con Dennis Prince, su nuevo marido, ¿no? Ahora la pelea en la corte es por esta niña, una niña de meses, que nació en enero, perdón, y aparentemente, ilegalmente, Dennis Prince y Ashley Prince le dejaron la custodia a unos amigos de la bebé, y ahora los abuelos, los padres de Ashley, están pidiendo a la corte la custodia física de la bebé. So I did explain a little bit about the custody battle now for the baby, the third baby, Ashley and Dennis' baby. How important is it for us to understand the process? Because apparently Dennis and Ashley asked their friend to be the legal, I don't know how to say, legal guardians, yes, of the baby. The problem is nothing's in writing. That's the problem that the friends are going to have. El problema que van a tener los amigos es que nada está declarado por escrito. Because the courts are going to traditionally give children to a biological or a family member that's related by blood. Tradicionalmente la corte le da custodia a personas que son biológicamente relacionados con los menores. With that being said, it's going to be a knock-down, drag-out fight, it looks like. Y con eso dicho, parece que va a ser una batalla muy fuerte en la corte de familia. Everybody has attorneys and everybody's filing motions. Todos tienen abogados y todos están archivando mociones. Y eso es exactamente lo que va a estar argumentando la familia de Ashley en este incidente. Incidentes serían los padres porque están con amigos y no con familiares. We do not do family law at the Vegas Lawyers. Desafortunadamente en the Vegas Lawyers no hacemos casos de familia. We do refer family law to actually Scott Prince's attorney. Y referimos a casos de familia a lo que es el abogado que está representando al hijo de Dennis Prince, Scott Prince. And Scott is Dennis' oldest son from a different relationship, obviously. Scott viene siendo el hijo, uno de los hijos más grandes ya adultos de Dennis, que también es abogado. So, this, also to me, I don't know if this is a true factor for the court, but Ashley and Dennis, they weren't married for 20 years. No, they were just in a short-term relationship. I mean, couple years tops. Otra cosa que él tomaría en cuenta, pero no sabe si es factor para la corte, es que Dennis y Ashley no tenían muchos años en relación, eran solamente unos cuantos años antes de casarse. I would think Scott Prince, Dennis' son, would have a better chance of getting custody, I guess, of his half-brother than the friends would. Él piensa que el hijo, Scott, sería el que tendría mejor oportunidad de tener custodia de los menores que los amigos. Now, my question is, why those friends took the baby, though? I think that they were close, I presume common sense. They were close to Dennis and Ashley, and they got the baby that way. Él presume que eran amigos muy cercanos de Dennis y Ashley, y por eso les consentieron la custodia del menor. Is the baby physically with them? Mm-hmm. Okay, that's what I thought. Mm-hmm. But really, all I know is what's in the article. Yeah, because I believe the male is an attorney, and it's Dennis' friend, that filed the motion right away that day. So he went directly to court, you know, in order to save the baby and, you know, for everybody to be safe. He filed the motion for the two kids, the Ashley and Houston kids, and also the little girl. So since the other two were in school, the grandparents went and picked them up, and so the baby got picked up by the wife of this, you know, friend, basically. And they kept the baby up until now. And in this case, the grandparents are filing the motion, right? Not Scott, the older son. So the grandparents is the ones that want the baby. En el artículo que vimos en el noticiero, también decía que Scott, el hijo de Dennis, estaba de acuerdo que los amigos se quedaran con la menor. So han de ser muy buenos amigos. Sí. So I think, I mean, I think there's going to be a lot of attorneys filing a lot of motions to get this, because there's so many different, there's kids with different parents. Yeah. Dennis and Ashley's child. There's Ashley and Dylan's children. There's a lot of, there's a lot of moving parts in this case. Que hay muchas partes en movimiento, van a ver muchos abogados, muchas mociones que van a archivar, son los hijos de previas relaciones, y esos familiares, hay muchas, muchas personas que están involucradas. And half-brothers that are adults now, too, that can be part of this battle now. In general cases, let's talk about what should we do as parents, like, because we don't think about it. We know that we should have a guardian for our kids, but we don't do it, especially the Latino community. Well, that's where a will or a trust comes into play. Es muy importante tener un testamento viviendo o después para poner en escrito qué sucede con nuestros hijos si algo, si uno fallece. And I think it's very important to have something like that, because the way life is, you just never know what's going to happen. Es muy importante tener ese tipo de documento, porque en lo que es nuestra vida no sabemos lo que va a suceder. Nobody expects to die, nobody wants to think that they're going to die anytime soon, but this is a perfect example of if there was a will or trust in place, then the children would go somewhere, and they would have the legal footing or advantage to be the guardian. Y, este, uno no piensa que se va a morir o que la muerte está cercana, pero teniendo este tipo de documentos, un tipo de testamento, les ayuda a los que siguen viviendo después de que uno fallece, tener por escrito lo que estas personas, los padres querían para ellos. Y así la corte sigue ese testamento que serían los deseos de los fallecidos padres. De nuevo, no hacemos ley familiar, pero en su opinión él piensa que serían los abuelos que serían afiliados. Y también el hermano adulto, él también está más joven, y si no tiene hijos, tiene más chances de tener a sus hermanos. Y estos tipos de testamentos no son muy caros, y no se tienen que archivar o ir por la corte, nada más tenerlos en un lugar seguro por si algo sucede. ¿Cuánto puede costar? Bueno, depende, once again, de lo que tienes por asesor. Pero si eres solo una persona de todos los días, y tienes un hogar, caras, estoy seguro que puedes obtener un abuelo de alrededor de $500 a $1,000. Que depende de cuántas propiedades, tipo de eso tiene en su posesión. Si es una persona común, puede pagar a $500 a $1,000 para ese tipo de documento. Y también hay formulados legales en línea que también puedes usar. Los testamentos son muy simples. Ahora si tiene usted un negocio, hogares de vacaciones, seis carros, varias propiedades o cosas así, es cuando se pone más complicado y sería un poquito más caro. Si uno tiene un testamento, hay un procedimiento que tiene que seguir que se llama entestate. So what happens is, this usually goes where the money is going to go. It would first go to your spouse, then it goes to, then there's a division of, if you have a spouse and kids, if there's none of those, no parents, I mean, I'm sorry, not a spouse or kids, then it goes up to the parents. Por ejemplo, si tiene un esposo o esposa, va primero para ellos, después si tiene hijos, se distribuye para los hijos. Si no tiene esposa o hijos, serían los padres. Hay un nivel que toma legalmente. I have a question. Those people that are in jail or, you know, they're going to spend 20, 40, 30 years in jail, do they have to have any type of documentation for their children or their properties, like a will? No? They usually don't. No. Because that's why they're doing 20 to 30 years in prison, unfortunately. So if they have a house, car, you know, rental properties, what happened with those properties? It depends, once again, where they want them to go and how they're titled. Okay. Okay. Okay, personas que están encarceladas y tienen bienes, pueden también hacer un testamento. Muchos de ellos no lo hacen, pero depende de donde quieren que vayan esos bienes. So there's one thing called joint tenants. Let's say Rosanna and I own a rental property. We own it 50-50. Hay este, por ejemplo, cosas que se llaman joint tenant que, por ejemplo, el abogado y Rosanna tienen una propiedad que son dueños juntos. Because if I'm in prison, because we know you're a nice angel. Yeah, I can take care of that. But if I don't, or if you don't have a partner, you know. Right. So then there's what's also called tenants in common. Ah, también hay lo que se llama inquilinos en común. Por ejemplo, si él se va a la cárcel y Rosanna es dueña del bien también. Which means if I die, then you just get it all automatically. Por ejemplo, si él se muere, entonces Rosanna se queda automáticamente con la propiedad. However, if I'm alive, but in prison, then, you know, there's, in theory, we're still partners. This is what happened with Robert Tejas right now. You know, the wife is selling all the houses. Oh, well. And people will think that it's to pay for the trial, but no. It's actually, she's keeping the money. Good for her. I know. Well, I just have those questions, because sometimes, you know, I need to know, and I know people out there also, they have this, you know. And are they technically married? Because I know, I think she filed for divorce. They're still married, yeah. That's community property. Yeah. So if she gets $500,000, and she keeps $250,000, and she keeps $250,000. Y también lo que he visto con otros clientes que están en la cárcel es que hacen un power of attorney, que le dan poder a alguien más para que hagan lo que quieran con sus bienes cuando ellos están en la cárcel. So eso también es otra opción. Okay, perfect. Now, let's move to the other case, which is pretty awesome. So, voy a explicar lo que pasó en este caso, donde una mujer, aparentemente, o sea, de acuerdo a reportes policiales, atropelló a un peatón y huyó de la escena la mujer y el peatón murió. El hombre era de California y ocurrió en la rampa de la 215 Bedwell, y entonces Nevada Highway Patrol no tenía ningún tipo de información o video sobre este accidente donde murió el señor Daryl Pinglington, de 35 años, de California, que estaba caminando por la Summerlin Parkway y la 215, estaba cruzando, y el vehículo que le chocó venía a alta velocidad. Lo único que alcanzaron más o menos a tener información es que era un auto de cuatro puertas, un auto chico regular, ¿no? Entonces sacaron la información, nosotros en los medios dimos a conocer, estaban pidiendo la información del público, y resulta que un mes después del accidente, realizaron el arresto a Rachel María Terranova, como la responsable de ese accidente, y qué fue lo que descubrieron, cómo fue que descubrieron, y esto salió a la luz hace dos días. Resulta ser que la mujer llevó su auto, que es de marca Honda Civic, a un mecánico en Pahrump. Pahrump es una ciudad o un pueblo que está a una hora 45 minutos o dos, depende cómo maneje, de Las Vegas, y llegó diciendo que había chocado por la muralla de su casa y que necesitaba que se lo arreglaran. Entonces, cuando el mecánico o la persona que estaba por arreglar el vehículo empezó a sacar las partes, se encontró que había sangre, o lo que él consideró sangre en la parte trasera, en la parte de atrás del paragolpe, ¿no? O sea, enfrente se limpió, me imagino que le ramó agua a ella, pero quedó parte de atrás con la mancha de sangre. El señor no quiso tocar el vehículo y lo que hizo fue llamó a la policía de Pahrump. La policía de Pahrump identificó el vehículo, más o menos sacaron la información de Las Vegas, los detectives fueron contactados, los detectives le dijeron al mecánico que se hicieron pasar por el mecánico, le dijeron a la chica que el auto estaba listo, que venga a recogerlo de Pahrump, y cuando la chica vino para recogerlo, la arrestaron. ¿Y por qué la arrestaron? Porque hicieron prueba de ADN de la sangre y compararon las cámaras de vigilancia que habían en la autopista con el tipo de vehículo y dieron el match perfecto, y la chica no tuvo de otra que aceptar que ella fue la responsable. El accidente ocurrió el 27 de abril, y ella fue arrestada el 30 de mayo, más de un mes después. So, again, I did explain the case about this hit and run, that the car was found in the shop in Pahrump. A very common situation, where people that flew from the scene take their car to a different city, trying to get fixed and to get away with it, but this case didn't happen. Correct. It's felony hit and run, two years minimum, DUI potentially with death, if they caught her right away, to get a blood test, that's another 2 to 20. What's the actual charge, Arliss? Uh, 22 to stop at Cinex. That's what I thought. So, because it took a couple days to get her, then they're not going to be able to get a DUI. So, we've had this discussion on the show before, and the reason that there's the same punishment for a hit and run like this, when somebody's hurt or killed, is because we know they're trying, well, sometimes we'll say, they're trying to avoid that DUI aspect. Ah, ya habíamos platicado esto anterior en el show, pero el cual, el DUI con alguien que se muere es igual que irse de la escena. Los dos son felonías con la misma consecuencia es por esa razón que quizás sí estaba intoxicada y tratando de evitar el DUI se fue de la escena. Esto es muy común, y son casos que si tomamos en The Vegas Lawyers, nos puede llamar al 702-749-4657. Y el aspecto importante aquí es si alguien está herido, si alguien no está herido, sería nada más un delito menor. Y la sugerencia que él da, especialmente si uno no está bajo la influencia de alcohol o drogas, es quédese en la escena porque le va mejor. Desafortunadamente, él tiene la llamada después de que se fueron de la escena y están preocupados. Y ahí es donde hacemos lo mejor que podemos para que no tengan una felonía. Pero en este caso, alguien murió. Y era un pedestal que estaba cruzando en el Mark Pedestrian site. Así que es muy importante para la gente entender que también tenemos tecnología estos días, y que es importante. Y ahora mismo, el celular, 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 el celular. Y si los policías no tienen acceso a mis car las que pueden. que tiene mucha razón la tecnología que nos ayuda también les dice a las autoridades donde está uno en este instante le chequearon el teléfono donde estaba que estaba ella buscando en su teléfono se me hace que dijo el artículo que estaba buscando noticieros de accidentes en Summerland Parkway donde fue el incidente so esta tecnología que nos ayuda también ayuda a las autoridades a localizar a uno y exactamente lo que dije dice el abogado que su computadora su teléfono ellos pueden ver lo que uno está buscando en páginas de Google por ejemplo o Safari si uno tiene iPhone y ella estaba buscando accidentes que habían ocurrido en Summerland Parkway donde falleció esta persona I don't do that do you ever search for those no I search for breaking news because that's my job but no I search food places or veterinarians but no yeah so I mean this is what is called circumstantial evidence and they add it all up and they say ladies and gentlemen the jury that's why they're guilty so esta es evidencia que ellos usan para reenforzar su caso su caso si de que esta fue la persona que causó el accidente causó la muerte de esta persona phone number where should we find you to represent us if we are a bad person si si se encuentran problemas llamar a the biggest lawyer está el 702-749-4657 or a good person who made it or a good person who made it you're absolutely right muchísimas gracias a Tony y a Elise thank you very much we'll see you in two weeks yes a ustedes señoras y señores muchísimas gracias por escuchar estar atentos a platicando con Rosana Romero y por favor hagan lo correcto cuídese cuide a los suyos no tome y maneje no se olvide los niños y mascotas en sus autos nos vemos nos escuchamos el próximo viernes